El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dio la alargada a la caravana que con carga se dirige hacia la costa atlántica. Policía, ejército y fuerza aérea acompañan el recorrido. Más de 20 barrios inundados y decenas de damnificados dejan las fuertes lluvias registradas en la madrugada de hoy en Caucasia. Se presentaron desórdenes ayer en la tarde, luego que se cerraran las taquillas y cientos de aficionados no lograrán boleta para la final copera. Diez puestos de control instalaron autoridades de tránsito y policía en el área metropolitana. Más de 20.000 pruebas de alcoholimetría han realizado en la ciudad durante lo que ha corrido de 2016. La Alcaldía de Medellín reportó 2.128 vacantes de nivel asistencial, técnico y profesional en la administración municipal, el consejo y la personería. Con diferentes actividades, los conductores rinden homenaje a su patrona, la Virgen del Carmen. Y en deportes, en alerta roja, sin Daniel Torres, Medellín busca su primer triunfo en liga esta tarde ante Cortuloa. Rumbo a Estados Unidos, Mariana Pajón terminará su preparación pregaolímpicos en Florida. Defender el oro es el objetivo de la tata. Y es para el entretenimiento de Teleantioquia Noticias, cómo participar en el Festival de Cine Centroamericano que cerrará en Los Ángeles y Washington. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!